Hola, soy Juan Luis Orozco, soy violista, níquelarpista y director del Festival Internacional de Música Ciudad Monumental de Cáceres. Me llamo Yuval Gotlibovich, soy un violista y compositor y formo parte de la dirección artística del Festival Ciudad Monumental de Cáceres. Nuestra idea es ofrecer al alumnado y a la audiencia tanto conciertos como unas clases de primer nivel. Y los alumnos son estudiantes, casi un centenar en este año, que vienen de una veintena de países diferentes, motivados por la posibilidad de aprender con estos maestros. Durante una semana la ciudad disfruta de conciertos diarios protagonizados por estos profesores y estos alumnos. No solamente las clases, sino también la posibilidad de compartir escenario con los profesores, alumnos y profesores. Y eso es una experiencia tremendamente enriquecedora. Es realmente fantástico para los alumnos que cambiar su vida normal y venir a una hermosa ciudad como esta. Y conocer a nuevos profesores y a nuevos profesores. Y tener una nueva experiencia de aprendizaje. Creo que hay mucha energía, todos están jugando conciertos, todos están jugando conciertos y aprendizaje. Y aprendiendo cosas, todos están jugando conciertos y aprendizaje. Y me encuentro muy importante. Es un lugar muy grande y es un festival muy activo, muy activo, muy lleno de estudiantes con mucha gente. El nivel es muy alto y hay muy bien concertos. Y por supuesto, esta ciudad es increíble, así que todos deberían venir. La clave es tiempo para poder trabajar de forma profunda en los aspectos básicos y elementales del fagot y de la música. La clave es tiempo para poder trabajar de forma profunda en los aspectos básicos y elementales del fagot y de la música. La clave es un festival muy especial. Realmente es un lugar y una ocasión de trabajo formidable. Yo animo a todos los cacereños y a la gente de la zona que se acerque, que venga a escuchar los conciertos porque realmente merecen la pena. Creo que deberías venir a este festival en Cáceres porque tendrás muchas ideas, muchas ideas sobre la música y también sobre la técnica. Y encontrarás muchas personas maravillosas y hacer nuevos amigos. Los invitamos a participar en la quinta edición del año que viene del Festival Ciudad Monumental de Cáceres. Y nos vemos ahí. Gracias. 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 Gracias.